He subido los artículos a la página web de cursos de desarrollo, entonces estarían disponibles dentro de la parte de cursos gratuitos y luego he metido aquí lo que pone como curso de Terraform. Aquí he subido todos los artículos que tienen que ver con las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora, me falta por meter lo tuyo todavía, pero bueno, en este artículo principal de infraestructura, uso de Terraform, instalación y configuraciones básicas de AWS y DigitalOcean es el que vamos a utilizar ahora. Entonces, en este caso, lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito lo que serían los pasos iniciales que hay que hacer para poder gestionar todo esto. Entonces, en nuestro caso, la instalación de Terraform sería bastante sencilla, lo único que tenemos que hacer es disponer del Wget y el Unzip, luego intentamos coger lo que sería la última versión disponible que tuviésemos de Terraform para definir una variable de entorno que es la que nos dice cuál es la última versión. A partir de aquí nos bajamos la última versión, en nuestro caso sería para Linux, yo estoy trabajando ahora con Ubuntu. Lo que haríamos a partir de aquí sería descomprimir el fichero y luego mover el fichero de Terraform, que es simplemente un binario, es un bin, a usar LocalBin para poderlo tener disponible a partir de aquí. Una pequeña pregunta, en este caso para nuestros oyentes que no tienen mucha experiencia en la consola, siempre suele existir, si copian el link del release.hachicore.com, Terraform, y ponen el número de la versión al final, también podrían descargar el archivo, ¿verdad? Sí, correcto. Es decir, en este caso, si se descargara la última versión, pues no tendrían ningún tipo de problema. Pero bueno, en nuestro caso lo que vamos a intentar hacer es poder funcionar. Los comandos de Terraform ya los estuvimos comentando ya en su momento, ¿verdad? Vamos a hacer un clear aquí. Vamos a ponerlo un poco más grande. Entonces, los comandos que tendríamos que ejecutar normalmente serían Terraform init, que sería para descargarte los proveedores, Terraform plan para comprobar que está todo correcto dentro de tus definiciones, Terraform apply para desplegar los servicios que tú tienes definidos, y Terraform destroy para destruir todo aquello que nosotros tuviésemos definido con anterioridad. Vale, entonces, bueno, simplemente sería ejecutar esto. Yo lo que tengo aquí son una serie de ejemplos, ¿no? Que ya tienen toda esta configuración hecha. Pero vamos a ver cómo se crearían esas credenciales, ¿vale? ¿Dónde encontramos los ejemplos? Van a estar en el GitLab. Sí, los ejemplos, como siempre, van a estar en el GitLab. Pues dejaremos en las notas del programa también todo lo necesario. Entonces, no tendríamos ningún problema para eso, ¿no? Perfecto. Entonces, para crear las credenciales, lo que deberíamos de hacer es irnos a la consola de AWS e irlos al menú de usuario donde pone mis credenciales de seguridad. A partir de aquí, lo que tendríamos que hacer sería irnos a donde pone claves de acceso, ¿vale? Intentar crear una determinada clave nueva. Y luego, bueno, pues esos datos, esta clave de acceso y esa clave de acceso secreta son las que nosotros tendríamos que meter dentro de la configuración del comando de AWS, que es el que tendríamos también que realizar la descarga a la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces, bueno, pues lo único que tendríamos que hacer por ahí sería poder meter, si dentro de la configuración ya nos aparecerían esas credenciales puestas, ¿no? Entonces, cuando hacemos el configure es donde le meteríamos esos datos de acceso. Tanto la clave de acceso principal, como el secret, como la zona por defecto donde queremos llegar a realizar los despliegues. Que en nuestro caso sería, pues eso, EU West 3, que sería París, ¿no? En este caso, ¿vale? Entonces eso guarda las credenciales en las configuraciones dentro de la carpeta .aws con los ficheros de credenciales y luego ya a partir de aquí, pues evidentemente si haces un AWS configure list, pues ya tendrías todos los datos necesarios para poder funcionar. Con el caso de DigitalOcean sería bastante parecido, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!